Me llena de alegría venir a acompañar a Carlitos, un amigo intendente de hace muchos años, pero también acompañar a Guado, que está recorriendo toda la Argentina con esta idea de poner la plata que antes se usaba desde el Ministerio de Interior solamente para asistir políticamente a algunos municipios, ponerla en herramientas que sirvan para la reconstrucción de los caminos de la producción, del trabajo. Para maquinaria. Y en el día de hoy es un ejemplo, hoy nos tocó con Guado y con otros dirigentes inaugurar dos puentes, poner en marcha un tren. Dejamos de pagar deuda y empezamos a hacer obras. Y volvió el tren en muchos lugares de la Argentina. Que entre la deuda y darle mejores caminos a nuestra producción para su salida, elegimos darle mejores caminos a nuestra producción para salir al mundo y vender trabajo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!